buenos días sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual padre didier hoy sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario cuarta semana del salterio vamos a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio salmo 94 invitación a la alabanza divina antífona escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchemos la voz del señor para que entremos en su descanso himno bello es el rostro de la luz abierto sobre el silencio de la tierra bello hasta cansar mi corazón dios mío un pájaro remueve la espesura y luego lento en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica así mi voluntad así mis ojos se levantan a ti dame temprano la potestad de comprender el día despiértame señor cada mañana hasta que aprenda a amanecer dios mío en la gran luz de la misericordia amén salmo 91 alabanza del creador antífona es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras tus acciones señor son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos que magníficas son tus obras señor que profundos tus designios el ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores serán destruidos para siempre tú en cambio señor eres excelso por los siglos porque tus enemigos señor perecerán los malhechores serán dispersados pero a mí me me das la fuerza de un búfalo y me unjes con aceite nuevo mis ojos despreciarán a mis enemigos mis oídos escucharán su derrota el justo crecerá como una palmera se alzará como un cedro del líbano plantado en la casa del señor crecerá en los atrios de nuestro dios en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el señor es justo que en mi roca no existe la maldad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén es bueno tocar para tu nombre o altísimo y proclamar por la mañana tu misericordia es aquí el 36 del 24 al 28 dios renovará a su pueblo antífona os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo os recogeré de entre las naciones os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo salmo 8 las maravillas de la creación antífona de la boca de los niños de pecho Señor has sacado una alabanza Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo las aves del cielo los peces del mar que trazan sendas por el mar Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén De la boca de los niños de pecho Señor ha sacado una alabanza Lectura breve de la segunda de Pedro Nosotros, confiados en la promesa del Señor esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia Por tanto, queridos hermanos mientras esperáis estos acontecimientos procurad que Dios os encuentre en paz con Él inmaculados e irreprochables Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación Te aclamarán mis labios Señor Te aclamarán mis labios Señor Mi lengua recitará tu auxilio Mis labios Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Te aclamarán mis labios Señor Cántico evangélico Antífona Guía nuestros pasos Señor por el camino de la paz Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Guía nuestros pasos Señor por el camino de la paz Preces Adoremos a Dios que por su Hijo que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquemosle diciendo Escúchanos Señor Señor Padre de todos que nos has hecho llegar al comienzo de este día Haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria Que vivamos siempre arraigados en la fe esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti para que respondamos con presteza a tus llamadas Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y preserva nuestros pasos de todo pecado Señor te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones Amén Amén Contentos por sabernos hijos de Dios Digamos a nuestro Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Dios omnipotente y eterno Luz resplandeciente y día sin ocaso Al volver a comenzar un nuevo día Te pedimos que nos visites con el esplendor de tu luz Y disipes así las tinieblas de nuestros pecados Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias por ver el video!